hoy en un programa completamente pop igual estamos en los extremos en los extremos el pueblo el grajo el sentir la intensidad la intensidad y en el centro dos mujeres popis preparada con una trayectoria que viene ahí limpiecita una empresaria la otra también visionaria si una amante de las revistas y la lectura otra amante de la lectura y la playa abriendo la entrada de este nuevo corte en tu cuerpo que tú tienes que no es tuyo nada mira absolutamente tú que criticaste tanto los tatuajes en estos días mira tú no hay más mola hay una pop y un tatuaje mira cinco 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 por dios a mí te electo la capacidad los conocimientos no tienen nada que ver con un tatuaje díselo mamola esta niña es emprendedora tiene sus proyectos su propia revista y tiene cinco tatuajes o sea claro entonces mira el barro y tiene tiene pamela suet quien mantiene no porque ellas tengan sino como que pamela suet tiene un tatuaje donde los ocho en que para aquí tiene un aquí hay atrás don guillermo suele permitió eso vamos a tener que ver con eso ella es una adulta ya no 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 pamela yo te puedo apoyar todo todo lo que es de ahora que mantiene su hogar desde los 15 años donde el trabajo es desde los 11 donde tanto un tatuaje en los dos tobillos en las dos muñecas y uno en el dedo nada que no esté escondido no me interesa estos dos jóvenes se me estaban comiendo mira me estaban comiendo porque dije que era factible se podía aprobar de que ustedes se pudieran colgar un pincel en la escritura tú apoyaría eso a mí no me gusta y no me interesa hay mujeres que le gustan eso hay que ver cada quien con su cosa dios me tiene mi propósito ella no tiene pero lo apoya o no señores que cada quien hace con su cuerpo lo que le da la gana ajeno a tu cuerpo que nada los senos son tuyos si la orgánica le dice perdón que estoy buscando en mi nariz y nada nada ay no mira tan área abierta ni atención ni nada o sea lo único que tiene adherido a tu cuerpo el tatuaje los tatuajes 5 déjame si es súper preparada y es el trabajador a 12 dime que he tenido la oportunidad de hacerme cirugía plástica con intercambios los famosos intercambios pero no me interesa yo me siento su parte que no lo necesita hay mujeres que me dicen diga y ponte en algo pero déjame necesita algo para lo que yo la necesito me funciona o sea para que quiero más para que tú lo necesitas mucha 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 tú le vas a permitir a tu hija cuando nazca tu hija de este y cirugía bueno tengo que preparar la psicología es que yo la cirugía más que el verse bien yo entiendo que es algo de aquí si tú te sientes conforme con tu cuerpo si tú tienes una alta autoestima si tú te amas como tú eres yo entiendo que no tú no tienes por qué hacer algo adicional por ejemplo a la que yo te voy a mencionar ahora la que yo te voy a mencionar ahora si su tatuaje para poder captar más clientes para que se acostaran con ella para tener más dinero y eso le llama cliente tú dicho por ella te voy a hablar de te voy a hablar de caribí lit sus palabras se prostituía en aquel entonces y sus palabras y el cuerpo se lo cambió se puso vaina que después tuvo problemas nalgas tetas para poder captar más clientes cuando ella se la buscaba palabras de ella están ahí entonces él estaba haciendo un live en el día de ayer y romeo santos entró que mucha gente dice como él entró si él no sigue a nadie a cero gente bueno la buscó porque alguien seguro le dijo él vio un live y entró entonces ahí está la reacción de caribí vamos a ver no importa cuál sea y el artista entra a tu live eso tiene que ser estremecedor y ella no ocultó su dominicanidad que tiene por un lado y por supuesto lo sencilla y lo auténtica que ya es nunca lo oculta caribí para mí el final o sea independiente de su pasado dentro de su independiente de su pasado la tipo es muy dura muy trabajadora y a mí me encanta porque ella es genuina ella ella y no le importa maná que no es que la otra se retirara no es no es como tú empieces como termina y si ella no habría empezado así no estuviera ahí bueno quién sabe porque el que tiene talento tiene talento como quiera pero en algo influyó eso que tuvimos la que te entre romeo a ti en el live no romeo tiene en la potestad y se merece no deba con un cacho que tiene que ver que le vende no haya le va a catapuntar más y que algo está hablando que le ayuda más para la gente que le ayuda a quien ayuda a por ejemplo es quien ayuda a quien hay ella está haciendo su line o si son dos agentes famosas no sí claro eso se ayuda a ambos se ayudan para promover lo que es la verdad también claro pero todo lo tuyo tiene que ver con la icon view y con promover ella simplemente está haciendo un live como ya lo hace acostumbradamente y entró romeo porque sí y tú sabes que fue lo que pasó los fans le dijeron tanto escuchando te está escuchando y fueron le dijeron y él fue y centro de la confianza pero es algo personal todo lo que tiene que ver que se están ayudando que el negocio tú 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 ha entrado mucho mucho la y hombre y yo también sin llamarme el otro día entre a playboy hay una vaina lo que tenía ahí una una un vídeo porno además sea la tipa de demasiado auténtica pero original le importa un carajo lo que la gente opine de ella y de hecho eso es parte presente o sea parte importante del éxito que ha logrado porque porque está enfocada como dice wilson quizá de alguna manera u otra el contacto directo con la gente y haber tenido el pasado que estuvo que no soy quien para juzgarlo pues le ayudó muchísimo de ahí viene un mix claro eso lo que estamos si hay uno de verdad grabado para que el público lo consuma y otro que lo van a hacer en las redes un meme con música y hay un punto hay un punto que hay que destacar el señor que se le ha hecho muy difícil a la mujer penetrar en la música no introducirse introducirse por ejemplo cardíaco la otra como llama la otra de acá la dominicana y la rubia el proceso la de toxicro también que se proyectó también como la de toxicro tiene su nombre pero entonces sería el revés pero entonces el esposo del insuperable hubo una que no tuvo la suerte igual la materialista y está así como no tuvo la suerte el éxito va de acuerdo a las circunstancias y preferencias de cada quien yo creo que para ella en su cabeza en su empresa ella ha sido exitosa porque ha logrado lo que ella quería salir de donde era en santiago que la conozcan que sólo que los escándalos que está buena que ellos que ahora que a muchos de nosotros por nuestra cultura no nos guste quizás el talento que ya pueda tener poco mucho es otra cosa pero decir que ya no sirve que ya no llegó que ya fue no que no sirve quizás ya tiene más talento que la insuperable pero dame decirte que una de las el gusto hoy una de las mujeres que más el ser real una de las mujeres que más dinero ha invertido en su carrera se llama la materia eso es verdad se han metido millones y millones que tú lo sabes de acuerdo todas las cosas más caras se ha usado ahí en mi corazón y mucho cuarto a su carrera alba cuerpo y corazón sin embargo la insuperable no invirtió nada nada más que su talento te cree no no invitaron tanto en la música nada lo de ella fue tiene muchos años o si algo ella conectó a winson ya conectó con el pero a las tantas a los cuantos años no sólo fuera la mañana no hay que esperar a la chapa que hoy oye pero mira cuál fue un éxito mira es un tremendo éxito es la chapa que vibran sin embargo todavía ahora está el remix con jojo baila en brasil matando pero que ese tema no la catapulta a ella internacionalmente es lo que estamos hoy es que termina ahora que el tema las chapas que vibran no la catapulta internacionalmente como yo que me vi en los eeuu que yo me vi allá a casa llena la insuperable en esos eventos grandes la que ella que la insuperable hizo gira europa a casa llena no entra lea y camilo entre la gringo uno hablando de rostro y vino a la materialista que son rostros estéticamente hablando delicado no y tú vengo quitar el rostro de ahí maneja de que está aquí una muchacha elegante y tú con esa vaina por otro de ella que vino aquí por primera vez a este programa materialista hizo que una colaboración con belinda y con que imagínate tú y conjojo que la gordita graciosita morenita de brasil oye quién las a quién es así pero como así ok ojo en brasil viene siendo como candy flow aquí yo creo que sí que fue con ellas todos pero como que tú crees que si yo que estoy asegurando que leo y que viaja diciendo seguramente con ellas claro un tipo culto y no tan culto lo que me interesa por ejemplo ese chisme fue la materia grabó con belinda belinda móvil otra película era de belinda y conjojo en brasil que obviamente mucho más territorio mucho más millones de gente claro él viene siendo como candy flow aquí pero qué pasó con ese vídeo el vídeo adonde de ellas ahí está en youtube que hay una llamada señores la materialista está ahí llama buenas adelante buenas noches a la gente sala afuera a ver si el wifi se fue afuera ok se cayó la llamada vamos a seguir señores entonces finalmente el vídeo ya está ahí en youtube claro pero eso no suena por parte si en brasil está pegado bueno es más grande que quita señora hoy estuve viendo un reporte a belinda no se le dio mucho repunte en méxico con el tema porque ella ya ha dicho varias veces que va a grabar y que está controlado y ya no le creen entonces ni siquiera cree le cree le creyeron que grabó con una dominicana y belinda tan buena que era hoy estuve viendo un reporte una mujer luchadora que la de verdad que no sé la lucha libre no no que no se cansa yo ya estamos existentes oye paulina rubio yo vi que esta mujer y queda esa mujer ella tiene un tema nuevo ahora de un vídeo hermosísimo lo tiró si mira de mucha calidad te lo voy a creer como paulina rubio no te puedo mandar payola te voy a creer lo que tú dices no no de verdad estuvo observando la calidad de imagen y que ella también se preocupa no por la estética también porque no se pone bien la mala igual que talía yo no entiendo no descansa ella esa mujer trabajadora de verdad siempre tienen el éxito siempre asegurado el truquito para que ya tengas igualita no trabajar y creer en su en su proyecto no yo digo para que tengan cada día más bonita bueno el que tú tienes que usar los trucos los trucos porque una mujer que sabe de revista no y que siempre la estética y conoce mucho de esos puntos de lo que la mujer debe y una mujer natural de tequila si esta tela para que entiendas bajando mucho yo no lo quería decir pero voy a decir dijeron a alguien comentó por ahí ahorita uno de los light que me iba a terminar viviendo brujal aquí en el aire y 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